¿Cuál es el espíritu que lleva esta convocatoria? Para atender a nuestros colegas. La convocatoria obedece al Petitorio Nacional, principalmente cuyo llamado fue hecho el 1 de mayo en la concentración que hubo en Santiago respecto a, de una vez por todas, los trabajadores de este país nos unamos en torno a no más AFP. Sabemos lo que está significando hoy día jubilarse por este sistema donde los trabajadores de Chile están jubilando con menos de un 30% de su sueldo activo, cuestión que lo deja sumergido en la más completa indigencia. El otro tema es que se legible definitivamente por un nuevo código laboral que implique en él una huelga real, un derecho a huelga real. Hoy día los trabajadores en este país del sector privado tienen un periodo de 60 días de huelga legal amparado por la ley pero esto en realidad se traduce en que al final vuelven sin un peso a su trabajo no consiguen prácticamente nada, son reemplazados en sus trabajos y finalmente cuando vuelven a sus labores son despedidos quienes han asumido las movilizaciones de ese sector. ¿Es efectivo que esta convocatoria no está autorizada? ¿Es efectivo? Aquí en Rengo Nosotros hicimos una petición de amplificación a la municipalidad están en antecedente y la verdad es que nosotros nunca, jamás hemos pedido autorización para marchar por las calles de Rengo salimos nomás y nunca hemos tenido ningún problema pero de ellos se presentó la autoridad de carabineros acá y estamos coordinados con ellos pero nosotros nunca hemos hecho desorden en ninguna cosa nosotros queremos abrir conciencia en nuestro pueblo de que las cosas deben cambiar de una vez por todas en nuestro país Muchas gracias A usted ¿Pueden haber resultados con estas manifestaciones? Yo soy un convencido que en la medida en que los trabajadores se movilizan los trabajadores acuden a este tipo de movilizaciones a este llamado que ha hecho la CUT a nivel nacional van a lograr resultados en la medida en que haya unidad, en la medida en que haya asistencia a la convocatoria que los dirigentes nacionales han hecho creo que va a ser el camino por el cual los trabajadores van a recuperar o van a lograr lo que por tantos años llevan bregando ¿Cuál es el sentimiento que tiene usted respecto a esta situación con las AFP? Bueno, yo soy una persona ya que ya no está trabajando y que conoce la consecuencia de haber pertenecido a una AFP el sueldo de la persona que jubila queda reducido al 30, 35% y no más de ahí que yo sea uno como a todos los colegas ya tienen conciencia de que esta AFP, este sistema así como está no debe seguir existiendo fue un engaño así lo hemos planteado fue un engaño a los trabajadores cuando se les obligó a pertenecer a una AFP porque así fue, se les obligó Muchas gracias ¡Cin ti! ¡Mira! ¡Mira, amigo! ¡Mira, amigo! ¡Mira, amigo! ¡Alguien. ¡El rey! ¡Mira, amigo! ¡Vamos! ¡Incred kannstuoso con Hollywood! ¡Pero un ruido! ¡Ltepete attendees! Mira, dame, jen mi colegio ¡No pone 9 un recorte! ¡Mo Buenas! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!